En este video, exploraremos tres variantes de la herramienta Lazo en Photoshop para hacer selecciones más detalladas. Primero, comenzamos con la herramienta Lazo estándar, la cual nos permite dibujar selecciones a mano alzada de manera libre. Es ideal para formas irregulares y ajustes rápidos. A continuación, cambiamos a la herramienta Lazo poligonal, la cual facilita la selección de áreas con bordes rectos al ir marcando puntos. Esta es perfecta para seleccionar formas geométricas o estructuras más angulosas. Por último, utilizamos la herramienta Lazo magnético, la cual se adhiere automáticamente a los bordes del objeto que estamos seleccionando, ideal para contornos complejos. Esta herramienta nos ayuda a hacer selecciones más precisas, sin tener que trazar cada borde de manera manual. Con estas tres herramientas, podemos abordar casi cualquier tipo de selección en nuestras imágenes. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal!